Este proceso como se llama ahí, que estamos haciendo? Filetear. Eso es filetear, se llama eso? Si. Cuantos años tenemos de estar fileteando? Trece años. Trece años? Y no es peligroso cortarse? Si claro. Es peligroso? Si, todo es un riesgo. Vos te has cortado en una vez? Claro. Ah? Claro. Para llevarme la puerta no. Esto que echas ahí es el pellejo, o lo vende para hacer harina de pescado? No, 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 no. Yo le decía a la dueña mía que para hacer harina de pescado, se usa todos los sobros, los huesos. Ahí vemos el proceso de fileteado. Este es el cuchillo. Filetear. Es un cuchillo bien filoso. Cuatro, quinientos. Aquí se tiene todo bien ordenado. Porque las cabezas se echan. Aquí se echan los pellejos. Las cabezas se echan allá en aquel balde. O sea, todo bien ordenado. Aquí con pequis. Como tienen que ser pequis? Le echan una bolsita. Ya acabamos el comentario, estamos abriendo aquí. Aquí lo pesan. Ahí esta bien graduada. Aquí esta bien graduada, vean. Aquí lo pesan. Aquí la asesora está con nosotros. Ahí se ríe. Le dicen pequis. Oiga, aquí al baño le dicen pequis. Tiene ayudantas. ¿Ayudantas? Oiga, vende ceviche. Cáscara, viagra, viagra en cáscara. ¿Cuánto pesa un pescado entero fileteado? Un pescado entero fileteado pesa como... Tres, cuartos. Tres, cuartos. Kilo y medio. Kilo y medio. ¿Y cuánto vale un pescado así? Cuatro, quinientos. Cuatro, quinientos. Cuatro, quinientos. ¿Vale esto? Entero vale seis mil. Entero vale seis mil, el pescado. Y ya fileteado, cuatro mil, quinientos. Vale cinco, pero cuatro, quinientos. Bueno, así que nosotros como somos clientes aquí, casi familia. Un, dos, tres, cambio. Aquí ya proceso de fileteado. Cambio. ¿Tambio? 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 ¿Aquí donde peco?